Hola familia de Edificando. El devocional del día de hoy viene de la chequera del Banco de la Fe, libro escrito por Charles Spurgeon en 1888. El texto de hoy contiene una gran promesa, es Gálatas 6.8, el cual dice, el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La siembra parece un negocio perdido, pues echamos buen grano en la tierra para no volverlo a ver nunca más. Sembrar para el espíritu parece un negocio muy fantasioso, ilusorio, pues nos negamos a nosotros mismos y aparentemente no obtenemos nada por ello. Sin embargo, si sembramos para el espíritu buscando vivir para Dios, procurando obedecer la voluntad de Dios y esforzándonos por promover su honor, no sembraremos en vano. La vida será nuestra recompensa, incluso la vida eterna. Esto lo disfrutamos aquí, cuando entramos en el conocimiento de Dios, la comunión con Dios y el disfrute de Dios. Esta vida fluye como un río cada vez más profundo, cada vez más ancho, hasta que nos lleva al océano de la felicidad infinita, donde la vida de Dios es nuestra por los siglos de los siglos. No sembremos hoy para nuestra carne, porque la cosecha será corrupción, ya que la carne siempre tiende a eso. Sino que con una santa autoconquista vivamos para los fines más altos, más puros, más espirituales, buscando honrar a nuestro Santísimo Señor, obedeciendo a su espíritu lleno de gracia. ¿Qué cosecha será aquella en la que cosecharemos la vida eterna? ¿Qué abundantes frutos de bienaventuranza sin fin se cosecharán? ¿Qué fiesta será esa cosecha? Señor, haznos cegadores así, por amor de tu Hijo. Hoy recuerda la promesa de Gálatas 6.8, y no desfallezcas, el que siembra para el espíritu, del espíritu cegará vida eterna. La meditación del día de hoy fue traducida por Canal Edificando de Grace Gems. Por favor, apoya a Canal Edificando dándole me gusta al video, dejando un comentario y suscribiéndote. Hasta mañana.